¿Qué es lo que voy a decir? Comen comida de mierda, le dan un litro de aceite cada tanto, un litro de leche cada tanto, no tienen libertad, no está bueno. Sí son todos cultos en el sentido de que son todos ingenieros, médicos, pero trabajan de jardinero porque no hay incentivo para progresar, porque son todos pobres. ¿Entienden? No hay libertad, no está bueno tener libertad, no está bueno naturalizar que la mayoría de las mujeres cubanas, no se horroricen, pero es así, trabajan de prostitutas. Tu hija, tu vieja, tu mujer y llevan a los clientes a tu propia casa porque necesitan dinero para poder tener otro litro de leche, otro litro de aceite. No está bueno. Gracias.